Hostia, como viene el gollo. Quieto, ¿eh, Luis Marí? Quieto, Lagun. Pero altas, ¿no? Sí, sí, pero para darles, ¿eh? Hostia, qué cacho volo, tío. ¿Lo veis o no? Pedimos ahora, ¿eh? Sí, sí. Para que tengamos para cobrar, ¿vale? Sí, sí. A tomar por culo. Una, dos y tres. Hostia, ya no he ido. Sí, sí. Mira, mira, mira. Dos. Allá otra, mira, mira, mira cómo cae. ¿Esa? ¿Y la otra? Sí, sí. ¿Qué?